Hola Marta, que desde aquí, desde el Tenerife Ladies Open, que me he enterado que estás lesionada y estamos aquí todas animándote mucho para que consigas tu reto. Y hombre, mi único consejillo así, para que se te mejore la lesión o para que no te vuelva a pasar, es estirar. Estira por la mañana, estira ese cuello, pues media horita antes de empezar a pegar bola, estira un poquito. Son 10 minutos y mira, a ver si esto te ayuda a recuperarte pronto y conseguir tu reto, que desde aquí te apoyamos todas. Un besito Marta, cuídate.